¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon GO! ¿O en el día de hoy qué es lo que traigo KeyBrons? Atención, porque en el día de hoy, este es el segundo vídeo, ¿vale? Os dejaré el primero por aquí arriba o al final de este para que vayáis a verlo si es que aún no lo habéis visto. Se trata de una investigación bastante interesante que podríais tener en Pokémon GO de manera gratuita, entre comillas, así que... Si no lo habéis visto, pues, y está dentro, ¿vale? Después de ver este. ¿Por qué? Porque salta la noticia, ¿sabéis? Que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria, porque tenemos todas las novedades de lo que viene en el mes de noviembre, así que KeyBrons, ponos el cinturón que arrancamos con la noticia. Bueno, pues os comento, aquí tenemos la infografía que ha salido... Es un poco rarito esto, ¿eh? Ha salido en India, en el Pokémon GO... El Twitter oficial de India. No sé por qué no ha salido en los demás todavía, pero bueno, supongo que saldrá en breve, porque cuando salen a un lado, pues salen los otros, básicamente, ¿vale? Os voy a ir comentando cada una de las cositas interesantes que tenemos. ¿Vale? Lo primero de todo que quiero comentaros es básicamente las exhibiciones de Poképaradas. Es interesante saber qué Pokémon vamos a tener que dejar en Poképaradas porque nos chivan cosas, ¿no? Nos hacen que... nos dan información extra, ¿vale? Por ejemplo, del 1 al 2 de noviembre tendremos que dejar a Duskal en Poképaradas, exhibirlos. Del 7 al 10 de noviembre tendremos que poner a exhibir nuestros Litwigs. Después del 11 y el 12 de noviembre nos lo ponen interrogantes. No sabemos qué es lo que habrá que exhibir. Después tenemos que del 15 al 19 de noviembre vamos a poder dejar en exhibiciones tanto a Gocita como a Mareani. Continuamos con el 22 al 24 de noviembre. Podremos dejar los tres iniciales, ¿vale? Tanto Esprigatito como Fuecoco como Quaxley en exhibiciones de paradas. Interesante, ¿eh? Esto nos dice cositas de los eventos que vendrán, que ahora los veremos, por cierto. El 25 de noviembre, que teníamos un Community Day clásico, pues nos desvelan que vamos a tener, pues, sí o sí el clásico de Marip, ¿vale? Porque podremos exhibir ahí a nuestros Marip y Anfaros. Así que, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? ¿Qué queréis que os diga? El Community Day clásico es de Marip. Ya lo sabemos. Venga, tenemos el 26 de noviembre, el 27 de noviembre, los tres iniciales de nuevo, ¿vale? Esprigatito, Fuecoco y Quaxley. Y el 28 de noviembre volvemos a tener a Lechon en exhibiciones. Ya lo tuvimos, pero volvemos a tenerlo, ¿vale? Lo volvemos a tener. Veremos a ver qué nos depara. Vale, ¿qué más cositas podemos deciros? Mega Rides. Atención, Keybrons. Atención, ¿vale? Mega Rides. Tenemos que del 20 de octubre al 2 de noviembre vamos a tener, como ya sabíamos, a Mega Vaynet, que es el que estamos teniendo ahora mismo en la actualidad. Del 2 de noviembre al 12 volvemos a tener a Mega Jandum, ¿vale? Del 12 al 16 nos ponen asteriscos. Y del 16 al 30 de noviembre va a ser Mega Kangaskhan. Si me preguntáis, Keybron, cuál es esta Mega, yo estoy seguro pondría el brazo izquierdo, ¿vale? En el fuego de que es Mega Garchomp, ¿vale? De que va a ser Mega Garchomp. Veremos a ver si es Mega Garchomp o no. Ojalá, porque es una Mega muy tocha, ¿eh? Es una Mega muy tocha que haría el mes de octubre de locos. Haría el mes de octubre, no, perdón, de noviembre de locos, ¿vale? Venga, tenemos, ya sabéis que está el 12 de noviembre, tenemos a Darkrai. Luego, atención, porque tendremos a Genesec con el Dose Drive, que estamos hablando de que es el Hydro Room, el de agua. Nuevo Shiny, ¿vale? Porque el Hydro Room no ha estado en Shiny. Genesec sí, pero este en especial no. Así que ahí está, otro Shiny que se viene. Después, del 9 al 16 tendremos a Belicion, del 16 al 23 tendremos a Cobalion y del 23 al 30 tendremos a nuestro amigo y querido Terrakion, ¿vale? Bien, bueno, bien no, ¿qué queréis que os diga? Otra vez, ¿vale? Otra vez estos tres, todos con posibilidad de Shiny, ¿vale? Esto ya lo sabemos, bueno, ahí están, ¿vale? Aquí os continúo hablando de lo que vienen siendo los bonus y las horas destacadas. Vamos a decir que el 7 de noviembre, de 6 a 7 en tu horario local y en el mío y en el de todos, vamos a tener a Chinchó, ¿vale? Chinchó y el Bono va a ser doble de caramelo por transferencia de Pokémon. Después, el 14 de noviembre, de 6 a 7 en tu horario local, vamos a tener a Bunery. Bunery lo vamos a tener con el doble de experiencia por capturar Pokémon. El 21 de noviembre vamos a tener a Dancebird, Dancebird con posibilidad de Shiny. ¿Vale? Y este va a ser con el doble de polvo estelar por capturar Pokémon. Os tengo que decir que Dancebird es un Shiny complicadete y además Dancebird tiene evolución luego, ¿vale? Cuando, por la región de Paldea, así que ahí está, ahí queda. Y después tendremos el 28 de noviembre a Lechón, ¿vale? A Lechón que tendremos el doble de experiencia por evolucionar Pokémon. Así que ya lo sabemos. Pasemos a hablar de lo que viene a ir siendo las horas de incursión, las meriendas legendarias, las horas legendarias, como le queráis llamar, ¿vale? De 6 a 7 en tu horario local, si las horas destacadas son los martes, los miércoles son las horas legendarias. El 1 de noviembre vamos a tener a Darkrai, con posibilidad de Shiny. El 8 de noviembre vamos a tener a Genesec, con posibilidad de Shiny. El Hydro-Rum, ya lo sabéis, ¿eh? Virizion el 15 de noviembre. El 22 de noviembre vamos a tener a Cobalion. Y el 29 de noviembre vamos a tener a Terrakion. Estos tres también con posibilidad de Shiny, por supuesto. Y ahora pasemos a hablar de la caja de investigación semanal, ¿vale? La de los sellitos. Cuando acabas todas las sellos, pues te dan un Pokémon. Ese Pokémon va a poder ser Farfetch'd de Galar, con posibilidad de Shiny. Larvitar, posible Shiny. Beigon, posible Shiny. Saberai, posible Shiny. Fairfru, posible Shiny. Y Gumi, posible Shiny. ¿Vale? Estos son los que van a ser. Así que, bien. Y aquí tenemos todos los eventos que vamos a tener, ¿vale? Del 1 al 2 de noviembre nos hablan del evento del Día de los Muertos, ¿vale? Este ya está anunciado en el canal, así que no preocuparse, ¿vale? El 5 de noviembre, de 2 a 5 de la tarde, nos habla del Community Day de Wuppert y Wuppert de Paldea. Después del 7 al 12 de noviembre, nos habla del Festival de las Luces, ¿vale? Posible debut del Tabbulb, ¿vale? De novena generación. Ya hablamos que podía ser que lo soltaran pronto, pues, en uno de los vídeos que saqué, de leaks y tal. Así que, cuidado, ¿vale? Porque en el festival este, ¿por qué no el Tabbulb podría hacer su debut en este Festival de las Luces? Después tenemos un día de incursiones, ¿vale? Un Raid Day. Básicamente, de 2 a 5 de la tarde, el 11 de noviembre. ¿Qué vendrá? No lo sé. El 11 de noviembre, no lo sé, ¿vale? Podría ser Mega Garchon. Pero no, entonces quedaría ahí ya, ¿no? Es que realmente, wow, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿vale? A ver, podría ser aquí Mega Garchon, ¿vale? En el Raid Day. Y aquí otro, ¿vale? Aquí otra Mega. No tengo ni idea, ¿vale? Ya no sé en qué día vendrá Mega Garchon. Pero yo estoy seguro de que va a venir en algún momento. Del 15 al 17 de noviembre vamos a tener la Fashion Week. Y del 22, atención, ¿eh? Del 22 al 27 de noviembre vamos a tener evento de Paldea, ¿vale? Un eventito de Paldea. Bueno, ya estamos viendo, ¿no? Que tendremos aquí a los Pokémon estos para exhibir. Así que habrá un evento de Paldea. Además, también tendremos lo que viene siendo el 25, un Community Day clásico de Marip. Bueno, Gabriel, espero que os haya encantado el vídeo. Que revientes el botón de like. Comenta qué es lo que más te gusta de lo que va a venir ahora en noviembre. Suscripción y campanita siempre para estar informado de todo. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas. ¡Boss! Gabriel, un gamer, baila conmigo. ¡Boss!